y como estamos que hoy estoy malo estamos en otro canal y hoy estamos pues en vulgo hc pero para anunciar algo que va a haber en mi canal bueno yo voy a crear una serie de youtubers o cualquiera que quiera entrar e pero su nombre va a ser un real y pues díganme en los comentarios que fecha soy yo al rato lo busco y hoy o mañana voy a confirmar la fecha así que si quieres estar en el real que voy a crear que va a ser un mundo de youtubers como una serie que va a ser un video de la fecha así que si quieres ver si quieres ver si quieres ver si quieres no lo deseas no lo deseas no lo deseas no lo deseas así y y pues déjame tu neintag y tu y cuando yo avise aceptarme la solicitud sí y quieres estar no 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!